qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de bestias prehistóricas en esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos del esmilodón así que los invito a ponerse cómodos y a ver el vídeo hasta el final ahora sí comencemos siempre que se habla de bestias prehistóricas una de las primeras criaturas que viene a nuestra mente es el esmilodón de alguna manera ya forma parte de la cultura popular aunque se le refiere como dientes de sable este es un término genérico que se usa para describir a numerosas especies de mamíferos dotados de enormes caninos como la criatura de la que hablaremos hoy es un género extinto de félidos de dientes de sable de la subfamilia de los macairodontinos se reconocen tres especies de este género es mil odón gracilis es mil odón fatalis y es mil odón populator se estima que los mayores machos de la especie es mil odón populator podrían haber pesado hasta 300 kilogramos rivalizando de este modo con el tigre moderno por el título de mayor félido de todos los tiempos pero en comparación con la mayor parte de félidos la característica más distintiva del género son sus enormes caninos que lo convirtieron desde su descubrimiento en uno de los mamíferos prehistóricos más populares esta característica que es mil odón comparte con algunos otros géneros ha valido a estos animales el sobrenombre popular de tigres dientes de sable término en realidad inadecuado ya que se trata de especies distintas del tigre actual además de que por un fenómeno de convergencia evolutiva también existieron otros mamíferos carnívoros de dientes de sable que no estaban en absoluto relacionados con los macairodontinos como por ejemplo el género marsupial tilacos milus se han encontrado restos fósiles de las diferentes especies de esmilodón en eeuu américa central y sudamérica aunque la inmensa mayoría de fósiles del género hallados en eeuu se han desenterrado del rancho labrea también se han encontrado restos en oklajoma y nuevo méxico el rancho labrea es una zona de california en eeuu célebre por los numerosos lagos de asfalto que posee en este yacimiento se han hallado cerca de 6.000 ejemplares de ave unos 3.500 especímenes de mamíferos y gran cantidad de reptiles anfibios y peces entre muchos otros mamíferos de la edad de hielo uno de los animales más comunes en el yacimiento es esmilodón del que se han encontrado numerosos fósiles lo más probable es que los felinos se acercaran a las balsas de asfalto atraídos por el olor de los animales muertos quedando también atrapados mi gente hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal si no lo están y así que nuestra comunidad siga creciendo además si el vídeo es de su agrado apóyeme con su like y si tienen sugerencias y opiniones déjenlas en la caja de los comentarios por la atención gracias el cerebro de esmilodón tenía una proporción a su peso un tamaño menor comparado con los grandes felinos actuales pero a diferencia de estos tenía un bulbo olfatorio más desarrollado esto permite intuir que tenían un buen sentido del olfato un ejemplar adulto pesaba entre 55 y 300 kilogramos según la especie a la que perteneciera tenía un cuello muscular y largos colmillos su metatarso y cola relativamente corta indican que era menos más rápido que los grandes felinos actuales en cambio sus extremidades eran muy potentes que podrían haber contribuido a mantener la estabilidad mientras luchaba con las grandes presas que cazaba la gran fuerza de las extremidades anteriores le resultaba especialmente útil si se tiene en cuenta la dificultad que le representaría sostener a sus grandes presas a ras de suelo mientras la sometía como en la mayoría de los felinos sus garras eran retráctiles muchas de estas características hacen que esmilodón se asemejara más al lince rojo y la pantera nebulosa que a los grandes félidos como el león y el tigre la presencia de dientes de sable en la totalidad de los ejemplares de esmilodón descubiertos indica que los colmillos no formaban parte de ningún tipo de dimorfismo sexual sino que ambos sexos lo poseían del mismo modo las dimensiones corporales entre ambos sexos no variaban mucho por lo que si en verdad este felino vivió en grupos su manada bien pudo tener comportamientos similares a la de los actuales cánidos o hienas se alimentaba de una gran variedad de presas en las que se encontraban alces ciervos camellos americanos entre muchas más especies los grandes felinos actuales matan a sus presas mediante extrangulación lo cual puede llevar varios minutos probablemente los músculos de la mandíbula de esmilodón fueran demasiado débiles como para hacerlo y sus colmillos serían propensos a partirse durante una lucha prolongada en 2007 una investigación llegó a la conclusión de que esmilodón aprovechaba la enorme potencia de sus miembros delanteros para derribar a sus presas y a continuación utilizaba sus dientes de la presa y la presa para cortar la yugular y la tráquea matándola rápidamente los investigadores señalaron que esta técnica podría haber convertido a esmilodón en un depredador más eficiente de grandes presas que los tigres o los leones actuales pero también habrían sido más dependientes de la disponibilidad de grandes animales este estilo de caza tan especializado podría haber contribuido a su extinción, ya que al tener que matar a pequeñas y rápidas presas sería mucho menos eficaz. Apareció en América del Norte a finales del Plioceno y se extendió a América del Sur durante el gran intercambio americano. Smilodon vivía en las grandes planicias que existían. La abundancia y la calidad de los alimentos vegetales permitía que prosperaran especies de mamíferos grandes. La flora del Plioceno era especialmente nutritiva debido a que el clima severo obligaba a las plantas a acumular fibras y carbohidratos para poder sobrevivir. Smilodon dependía de estos grandes mamíferos para alimentarse, pues su fisiología y su rodo de caza estaban especializados para atrapar presas de gran tamaño. Un macho de Smilodon es uno de los protagonistas del quinto episodio de la serie de paleontología de la BBC Walking with Beast. La más conocida aparición del Smilodon en los cines es en la saga de películas animadas La Era de Hielo, siendo un personaje principal que lleva por nombre Diego. El Smilodon también aparece en otra película titulada El ataque de dientes de sable del año 2005. Además de los documentales que narran a esta criatura, hay exposición de los fósiles en museos, gran variedad de juguetes y artículos relacionados a este Smilodon que tiene un gran impacto en nuestra cultura popular. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse, si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like, sus comentarios y sugerencias. Además los invito a suscribirse si no lo están y que activen esa campanita para recibir todas las notificaciones. Aquí en la descripción están mis redes sociales, por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus, gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense mi gente, adiós. Cuídense.